Música Países Bajos logró su primer título internacional en Alemania 1988 Es Suecia que recibe 4 años más tarde una nueva edición de la Eurocopa Se trata de la novena y trae un campanazo Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video Entre las elecciones que no formaron parte de la fase final de la Euro 92 Destaca Italia, quien fue local y medalla de bronce del último mundial disputado hasta entonces El seleccionado yugoslavo se había clasificado al torneo Pero con motivo de la guerra civil fue excluida del campeonato En su reemplazo, Dinamarca, su escolta en el grupo clasificatorio, participaría La mayoría de los jugadores daneses se encontraban de vacaciones Cuando fueron llamados por la Federación Nacional de Fútbol a una reunión de urgencia en Copenhague Donde el técnico Nielsen les dio la noticia a sus dirigidos Es válido también comentar que en el quinto grupo de las eliminatorias para la Eurocopa Jugaron 4 selecciones cuando en principio eran 5 las participantes Resulta que Alemania Democrática integraría junto a Alemania Federal, Bélgica, Gales y Luxemburgo la Liguilla Pero la reunificación alemana eliminó a la Oriental Curiosamente, Alemania Democrática jugó contra Bélgica en 1990 un partido válido para las eliminatorias Pero por la reunificación fue recatalogado como amistoso Siendo este el último encuentro de fútbol disputado por dicha selección Por último, la Unión Soviética, que se impuso a Italia en su grupo clasificatorio Fue disuelta justo después de las eliminatorias La selección de la SEI, selección de fútbol de la Comunidad de Estados Independientes Fue quien reemplazó a la URSS en el torneo Fue la única vez que disputó la Copa Ya que en ese momento se estabilizaban las ex-repúblicas de la URSS Entre los clasificados en la fase final La local Suecia y el equipo escocés Hacían su debut en el máximo torneo de selecciones de la UEFA Manteniendo el formato, los grupos de cuatro equipos fueron conformados así Dinamarca, Francia, Inglaterra y Suecia En busca de los pasajes a semifinales del primer grupo En el grupo B, la batalla sería entre Alemania, la Comunidad de Estados Independientes, Escocia y Países Bajos El cabecazo de Eriksson contra Francia Dio inicio a la competencia con ventaja para los locales en Estocolmo Pero los galos, en la segunda parte, llegaron a la igualdad definitiva Por un buen remate de Pepen Dinamarca e Inglaterra igualaron a cero Mismo resultado con el que inició la segunda fecha Entre los propios ingleses y el conjunto francés En tanto, Rulín marcaba en la segunda parte el único tanto contra Dinamarca En solo cuatro minutos de partido Inglaterra ya estaba por delante Y se ilusionaba con pasar de fase por el remate de Flatt La fórmula de gol se repitió en Suecia Corner desde la izquierda y cabezazos de Eriksson Fueron dos componentes del empate al minuto 51 Rulín liquidó las posibilidades inglesas Rematando el pleito a falta de poco menos de 10 minutos Suecia se ratificó como primera En tanto, se disputaban el avance en simultáneo Francia y Dinamarca en Malmo Y qué sorpresa, los daneses están por delante Gracias al letal remate de Larsen al minuto 8 Pepen anota su segundo tanto en el torneo Desplegando su gran técnica Y por ahora, Francia avanza a semis Y aún de nuevo, con eficiencia de la regla Jean-Pierre Pappert Quedan casi 10 minutos por el final Y es entonces cuando Erstruik finaliza el avance danés Concretando el 2-1 Y con ello, el pase agónico de la selección intrusa A las semifinales gracias a la victoria sueca En el arranque del segundo grupo, Bergkamp hizo el único gol al minuto 75 para batir a Escocia La ejecución del penal de Drobowski fue efectiva para que la SEI se ponga por delante de Alemania Pero los campeones mundiales rescataron un punto gracias al tiro libre pateado por Hesla al último minuto Riedler abrió el marcador contra Escocia en favor de los tutones que sellaron la victoria con el centro desviado de Effenberg Hora después, Países Bajos y la SEI empataron sin tantos Provenientes de tiros libres, fueron los goles del Orange contra Alemania Reikard a los 4 minutos Y Wiesge a los 15 Fueron los autores de la ventaja de 2-0 que dejó a Klinsmann de cabezazo en la segunda parte Bergkamp y su remate de cabeza Liquearon el partido que venció el equipo de naranja Escocia goleó sorpresivamente por 3-0 a la comunidad de estados independientes Por tanto de McStay, McClare y McAllister Y por ese resultado, Alemania clasificó por un punto encima de la propia CEI Países Bajos avanzó como líder Las semifinales encontraron frente a frente a Suecia Local y Alemania, último campeón mundial Una gran selección de Países Bajos, campeona defensora Enfrenta la revelación que es la dinamita danesa El gran remate al balón parado de Hasla Fue causa del 1-0 alemán sobre la local en Solna Cuando solo habían pasado 11 minutos Al minuto 59, Ritla finalizó una vistosa jugada para empezar a liquidar el partido Pero 5 minutos después, Rulín revivó la lucha Cuando faltaban 2 minutos, la precisión en los pies de Helma para el pase Y en los de Ritla para definir, compusieron el gol del 3-1 Un minuto después, Anderson hizo de cabeza el que resultó anecdótico descuento Henry Clarkson y su cabezazo fueron un golpe en la mesa acontecido en el quinto minuto del juego en la semifinal Verkamp remató un rebote y de ese modo puso el 1-1 al minuto 23 Fue precisamente 10 minutos después cuando Larsson convirtió nuevamente Dinamarca se pone por delante otra vez, 2-1 Con más llegadas albirrojas que naranjas, llegamos al minuto 88 Minuto en el que Reinhardt metió la pelota al arco defendido por Smecher 2-2 y alargue Durante todo ese tiempo, las ocasiones neerlandesas parecían interminables Tanto como la fortuna del equipo danés Pues así terminó el partido Los penales serían quienes definirían al segundo finalista de la Euro 92 Van Basten fue quien remató el segundo disparo penal Y guardameta de Dinamarca lo detuvo Los demás convirtieron, posibilitando el pase a la final en los pies de Kristoff Quien no falló, Dinamarca contra todo y todos llevó a la final de la Eurocopa Con ese trayecto atravesado, llegaron los flamantes finalistas de la edición número 9 de la Eurocopa Alemania se encontraba a 90 minutos de la gloria como claro favorito Jurgen Kula, de Juventus, era quizás el más destacado en la defensa de Otona Claro, por detrás de Andrés Brima, el capitán del campeón mundial y jugador de Inter de Milán En la mitad de cancha, Matías Zama, de Stuttgart Stefan Effenberg, de Bayern Múnich Y Thomas Hassler, de Roma Carl Heiss Riedler, de Lazio Y Jürgen Klinsmann, de Inter de Milán Eran los arietes alemanes Los teutones, bajo órdenes de Berti Vox Debían batir a la sorpresa del torneo Dinamarca, Peter Schmeichel El mejor arquero danés de la historia Defendía la meta de su nación Y de Manchester United Lars Olsen, de Transports de Turquía Defendía y capitaneaba la dinamita danesa Brian Lohdrup, delantero nacido en Austria Y por entonces, jugador de Bayern Múnich Era probablemente de las mayores esperanzas de cara al gol Para el equipo de Dinamarca La final, se jugó el día 26 de junio de 1992 En el estadio Njaulevi, Gotemburgo, Suecia Con 37.800 espectadores Ginsa recibió la pelota en las puertas del área Y sacó un remate dificilísimo Que terminó en las redes teutonas Jamen, jamen, jamen Lederse de bom Blitzmann Aoslutin por Blitzmann Godt halvita Hans tisvedning Samo F-verk I to mod to Levin Poulsen søger weg Stadigvæk Laudrup Og derover kommer Kim Vildbos Ladsom Vildbos Han skal sparke med det samme Ladsom Vildbos Klinsmann Stopp Binted Og med det en Uy, nej, nej, det er utrolig Og med det en Oh, nej, nej, nej Klaus Vertjenten Og Vildbos 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 Og der Kim Vildbos Ja, 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 ja Vildbos 78 minuto de partido pasaron Kando Vilford hizo un verdadero golazo Aunque parece haberse acomodado la pelota con la mano Det er en døgnpring Det passer ikke Kukkerne stop Danmark foran 2-0 Der kommer igen Vildbos En forsegner Og så med venstre benet For Valprobe Vi er den ene stolpe Nej, 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 nej Som er stolpe på venstre kanten Og der er Trangsel igen Ind i forsvaret Ind i det danske forsvaret Vildbos Og der kommer Uy, kando Con esos 2 goles Ante el campeón del mundo Dinamarca Venció su primera Eurocopa Una Que fue de película Con un campeón Aún más sorprendente Los atacantes Henrik Larsen Danes de Pisa Por entonces a préstamo En Ligby Karl Heiss Riedler Alemán de Lazio Dennis Bergkamp Neerlandes de Ajax Y Thomas Brulian De Parma Hicieron 3 goles cada uno Siendo todos ellos Los máximos goleadores Del torneo El equipo ideal Inicia con el danés Schmichel En la meta En defensa Jusselina Klumat Y Lauren Blanc Franceses ambos El primero de Olympique De Marsella Y el segundo de Napoli Y los alemanes Andrés Brichma Y Jürgen Kula Ruth Gullit De Países Bajos Y Milan Ocupa un puesto En el medio campo Junto a los teutones Stefan Effenberg Y Thomas Hassler Marco Van Basten De Milan Y su compatriota Dennis Bergkamp Se ubicaron en el ataque Junto al campeón danés Brian Laudrup Luego de este torneo Brima Dejó Inter de Milán Para defender los colores De Regla Zaragoza Blanc Se convirtió en jugador De Nimes Olympique Effenberg Fue transferido a Fiorentina Donde también fue su compañero En Bayern Munich Brian Laudrup Vale la pena destacar Que esta fue la última participación En un torneo internacional De selecciones De Marco Van Basten Quien se retiró del deporte Con solo 29 años En la temporada siguiente La gran estrella danesa Era Mikkel Laudrup Las diferencias entre él Y el seleccionador Fueron causantes De su exclusión En la convocatoria Así y todo Sin su gran jugador Dinamarca fue campeón europeo Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte al canal Para ver mis próximos videos Sobre el fútbol Si ya lo estás Activa la campanita De notificaciones Para estar advertido Cada vez que suba Un nuevo video A continuación Te dejo un par Que te pueden llegar a gustar Sin nada más que decir Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!